A ver, vamos a ver, vamos a bajar un poquito el sonido porque me está aquí matando donde se bajaba esto, va, me bajo esto y listo, vale equipo plasma patatín patatán A ver, que nivel tienen y que me sacan y sandil, vale pues perfecto con con syduck, nivel 16, bueno Le hacemos a sandil nitrocarga, espero que se lo hagas al scraggy No tío, no se lo hagas al sandil que le mato yo, joder le mata el de una Hidropulso, no le va a hacer mucho, pero bueno Vale, le vamos a hacer confusión Mejor que hidropulso, empujón, va empujón le mata ya, es que está sobrado, el pig knight este, ojito eh, ojito con él Y se piran, están empezando a hartarse y se piran, perfecto Vale, la guarida esta... dudo mucho que eso sea realmente necesario chicos A ver quién viene Y este quién es Tú no eres Camus, el líder del gimnasio, mira que bien Yo soy el único inimitable, yo mismo, no he visto a nadie sospechoso por aquí cerca ¿Ah no? Pues no Yo también estoy vigilando a los del equipo plasma que conste, vamos a salir de aquí o no No, 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 quiero salir Inspiración artística que digamos... es cierto, es verdad que hace dos años tú y el resto de líderes de gimnasio luchasteis contra el equipo plasma Gracias por lo de antes, toma, para ti no te cortes Uh, fuerza A ver, qué puedo hacer con fuerza aquí dentro No sé a quién se la puedo dar Eh, pagarán caro haber robado esos Pokémon, te lo aseguro Y se me va tío, no me... tenía que haber leveleado más Se ha ido... a ver quién ¿Quién es esta? El modo en que has usado la fuerza de tu Pokémon contra el equipo plasma ha sido una demostración de destreza Más que bien, formidable, a la parte interesante, desde luego ¿Y quién es ese? Tenía que haber leveleado más, porque la Camus esta... ojito con ella, eh Eh, si quieres puedes quedarte aquí y entrenar a tu Pokémon, o también podrías venir al gimnasio a desafiarme Es que estás nivel 24, si no recuerdo mal, creo que lo tengo por aquí en el móvil Creo que estás nivel 24, entonces me puedes aniquilar, amiguete A ver, eh... Tu, 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 líder... aquí lo tengo Estás nivel 24, 22 y 24, tres Pokémon Vamos a ir leveleando nosotros Ya solo me sale uno Vamos a ir leveleando Igual le doy al Coffin un poquito más A ver, golpe roca, vamos para adelante Es muy eficaz Mordisco Otro golpe roca, somos más rápidos, así que no me hace más daño Podemos seguir con Sidak de primeras Debilitado, vale 70 puntos, sube de nivel Magnemite, es que también me puede venir bien Magnemite Escama corazón Esto es para... El Horsea Vamos a guardar a todo esto Y vamos a darle... Un segundito a ver quién puede la M o fuerza Porque si ya me la dan, será porque la necesito Corte se lo di a alguien Sí, se lo... No tiene alguien ¿Verdad? Gracias César, compañero Ah, pero no lo tengo conmigo Lo tenía el... El tipo bicho Y fuerza... El Sandil Yo creo que la puede... Aprender Sidak Sidak y Fluffy Ya se me ha petado Estupendo y maravilloso Cerramos programa Lo siento chicos Ya se me ha petado Menos mal que acabo de darle a guardar Es que... Manda huevos, eh Manda huevos que siempre me esté pasando lo mismo Load Y... El 8 Sí, el 8 Vale Menos mal... Menos mal que justo le acababa de dar a guardar Porque me imaginaba esta mierda Me imaginaba esta mierda Pero bueno Tardo nada, eh... No se porque... Me pasa esto... Todos los días... 5 o 6 veces... Y ahí... Perfecto... Vale... Eh... Pues nada... Eh... Hasta que no necesite la M o fuerza... Que yo creo que todavía no la voy a enseñar Así que... Vamos a ver... Confusión... Que es lo mejor que tengo para este... Uy... Uy... Ya... Casi... Casi... Le mato de una, eh... Era bastante guay matarle de una... Pero... Se hiere a sí mismo y se mata Vale... Perfecto... Tum... Vamos a meternos por aquí... A ver si aquí me sale algún Pokémon que me interese... Eso no es nada... Uuuu... Roggenrola... Puede ser interesante, eh... Voy a tratar de capturarlo... Fíjate... Vamos a darle una confusión... Que yo creo que no le matará... Ni de broma, le mata... Me baja la precisión, eh... No mola eso... Eh... Bolsa... Vamos a usar una... Velozbol... Venga, ya que las tengo... Una Velozbol... La tenía que haber usado en el primer turno... No recordaba que tenía Velozbol... Se captura igualmente... Perfecto... Roggenrola... Perfecto... Tum... Puede estar bien, eh... Un Roggenrola... Porque aún encima... Yo creo que también... Porque aún encima también... Me puede venir bien para... Este... Gimnasio... Mira, la Magnemite ya está a nivel... Dieciséis... No, pero voy a... No, pero voy a... Vamos a... Voy a quitarle... El repartir experiencia, creo, eh... Se lo quito... Se lo vamos a dar a Coffin... Porque me puede... Me puede venir... Super bien... Subirlo para... Este gimnasio... Lleva restos... Se los vamos a quitar... Y este que tiene... Dar... Le damos los restos... ¿Qué llevaba? Llevaba Periscopio... ¿Qué hacía Periscopio? Ataque... Especial... ¿Puedo verlo aquí? Eh... Objeto... Datos... Lleva Periscopio... Pero no, acuerdo... Por algo se lo... Ah... Por los golpes críticos... Creo que es... Vale... Vamos a luchar contra este... A ver, amigo... Ahí... Quería luchar contigo... No te me escapes... Te recomiendo un combate... Vamos a entrar aquí... Vamos a guardar... Científico... Geof... Un Grimer... Nivel 18, eh... Vamos a darle... Confusión... Defensa X... Ojito... Su madre... Es muy eficaz... Pero... Ojito... A ver qué me hace él... Confusión... Necesito otro... Reducción... No... La evasión se le aumenta... Puedo fallar, eh... Puedo fallar... Confusión ha fallado... Ah, no... Pues mira... Perfecto... Perfecto... Vencemos a este... 159 puntos... Cofin también... Genial... Cuerda huida... Mira... Mal no me va a venir si... Me rayo... Uh... Un Timbur... No vendría mal... Un Timbur, eh... Pero no tengo nada bueno contra Timbur... Vamos a intentar... Con este... No sé que puede tener el Timbur tan bajo de nivel... Patada baja... No me quita una mierda... Así que perfecto... Eh... Vamos a... Niebla clara... Vale... Dos nieblas claras... Y vamos a intentar capturarlo, yo creo, eh... No sé si luego lo usaré o no lo usaré... Pero... Por intentarlo... No, Pokémon no... Bolsa... Objeto... Pokeball... Pokeball... Aunque tenga ya... Super... Vamos a intentarlo con... Con Pokeball... Va a costar más... Pero... Vamos a intentarlo... Bien, 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 bien... Timbur... Muy bien, Timbur... Vale... Pokémon... Musculoso... Pece de trufa... Vale... Vamos a enfrentarnos a este... Parece tipo montañero, ¿no? Eh... Con qué Pokémon nos encontramos hoy... Mochilero... Herdier... Vamos a hacerle... Golpe roca... Golpe roquita... Uy... Me quita menos de lo que esperaba, eh... Le ha bajado la defensa... Puede que ahora... Ojito, eh... Ojito con avivar... Ojito con avivar... No nos la líe... El ataque especial ha subido... Vamos a darle otra vez... Golpe roquita... Mordisco... Uff... Eso duele, eh... Creo que le voy a dar restos al Sidak, eh... Para ir curándome poco a poco... 300... Y 300... Perfecto... Le voy a dar los restos... Para que se vaya curando poco a poco... Y así poder exprimirlo al máximo... Eh... Vamos a dar... Objeto... Los restos... Sí, se lo vamos a quitar... Por aquí solo es bajada... Vale, pues me he confundido... Parte azul... Vi ahí y tal... Y digo... Vamos a pulsar... Yo siempre intento ir pulsando... Vaya, buenos Pokémon aquí... Un Rock'n'Roll... Bueno, este no... Pero... Nivel 17 ya, eh... El... Me viene bien... Porque así van subiendo más de nivel... Mis Pokémon... Así que perfecto... Si me salen Rock'n'Rollas a muerte... Perfecto... Porque tengo el ataque agua... Que lo mato... Y si no, pues... Golpe roca... Que también le mata bastante... Bastante fácil... Nos curamos con los restos... No se cura una mierda... Pero... Algo... Algo es... Menos es nada... Menos es nada... Vale... Lo matamos... Y nos vamos... Yo... Tengo la sensación de que... El segundo ataque... Siempre hace más daño... Que el resto... Desde Cuenca... Me ve desde Cuenca... Esta chica, eh... Desde Cuenca... No... Bueno... Quería darle a guardar... No pasa nada, eh... No pasa nada... Lo repetimos... Le quería dar a guardar... En vez de... Tal... Porque como se me va estropeando cada poco esto... Mira... Ahí ha salido otra... Tal... Ahora... Guardar... Que me sacas... Fumi... Que me sacas... Benipede... Vamos a sacar a Koffing... Claramente... Vamos a sacar a Koffing... Eh... Koffing... Koffing... Ahí estamos... Nuestro querido Koffing... Que se va a llevar por delante a este Benipede... A ver que se hace... Defensa X... Vamos a darle una niebla... Niebla clara... No sé si influyen los objetos, eh... Le hacemos daño... No es muy eficaz... Ha vuelto los valores originales... Chirrido... Eh... Eh... No mola nada... Buena baza... Persecución... No me hace mucho daño... Vamos a darle... Buena baza... Ah... Se protege... Se protege... Chirrido... Me vuelve a bajar la defensa... Pero yo creo que con esta... Buena baza... Ya le mato, eh... Perfecto... Perfecto... Tutun... Tututun... Tututun... Koffing... Eh... Pues vamos a... Seguir luchando con Koffing... En fin... Vamos a darle carga tóxica... Buah... Criticazo... Pantalla humo... Mmm... Que perro... Me baja la precisión... Vamos a darle buena baza... Vale... Acertamos... Así que... Genial... Vamos a ir guardando otra vez... En el slot 8... Vale... 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 Y Koffing a puntito de... Subir de nivel... Espectacular... Vale... Por aquí no me... Salta nada... Y aquí salto como que había... Un objeto... Por aquí me suena, eh... Roggenrola... Roggenrola... Vale... Hidropulso... Que tenemos los 20... Y le matamos... Yo creo que de uno, no? Aunque... Estamos niveles bastante parejos... Pero... Me cago en la mal... Ah... Robustez... 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 Está confuso... Mátate... Mátate... Y no me... Está confuso... Ah... Pedrada... Me hace daño... Dos... Tres... Tres golpes... Qué perro... Menos mal que tengo restos... Vale... Eh... Vamos a hacerle otro hidropulso... Y... Vamos a sacar... A Sairac de primeras, eh... Muy bien, muy gracioso... Pero... Ya está... Ya está... Venga... Eh... Vamos a poner... A este... De primeras... Así también va cogiendo... Experiencia... Y por aquí... Yo creo... Ey... Mierda... Por aquí... Yo creo que había otro objeto... Pues por aquí... No puedo ir... Rob and roll... Vale... Le hacemos... Ciclón de hojas... Y debería irse... A dormir... Bueno... Tiene robustez... Tiene robustez... Así que... No pasa nada... Joder... Botón lodo... Me baja... La precisión... Y vamos a hacer un latiguillo... Zepa... Para no... Gastar todos los ciclones... Genialítico... Vale... Coffee nivel 21... Espectacular... Ey... Que no lo he cogido... Piedra dura... Piedra dura... Eh... Pues nada... Salimos de aquí... Porque no puedo... Hacer otra cosa... Uh... Un Wobat... Mmm... En verdad no tengo nada bueno... Para Wobat... Con este... Vamos a hacerle un ciclón de hojas... Pero yo creo que no es bueno... No... No es nada bueno... Vamos a sacar a Coffin... Tornado... Sacamos a Coffin... Para otro tornado... Arrastreo... Identificado... Carga tóxica... Otra carga tóxica... Y a dormir... Y a dormir... Vale... Genial... Uy... Esto parece que va a fallar... Cuarenta y tres puntos... Cuarenta y tres puntos... Solo... Para el otro... Por aquí... No sé si es por aquí... Ciclóncito de hojas... Ciclóncito de hojas... No le mato de una, eh... No... No muere de una... Pero si marte de la mitad de la vida... Poco energía... Se sube... Los ataques... Látigo cepa... Vale... ¿No eras por aquí, tío? ¿Para salir? ¿Para salir? A ver... ¡Pam! 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 vale joder que pesadilla macho no tengo nada bueno para Grimmer pero vamos a intentarlo es que él me puede hacer mucho daño vamos a cambiar de Pokémon vamos a probar a este Sandile Sandile intimidación anulación perfecto vamos a hacerle Tormento Fortaleza no te subas la defensa no seas pesado Grimmer buena baza le quita una mierda mofetón lodo me baja la precisión eso no mola bucle arena lo he evitado anulación no puedo usar a bucle arena buena baza no le quito una mierda entre que se ha subido la defensa y que este ya tiene buena defensa me manda residuos me envenena no no me llega a envenenar a ver a ver a ver a ver que tal Andrey como lo llevas compañero vamos a guardar no no evites el ataque y no te subas la defensa por dios buena baza me estoy gastando todos los buenas bazas pero es que nada pues nada cambiamos de Pokémon vamos a poner a al Coffin venga anulación residuos joder macho buena baza y a ver si va al suelo yo creo que no no muérete tío que pesado vamos a hacerlo una carga tóxica vale vale que pesado chaval aquí todos cogen punticos porque a ver como salgo de esto tengo que ir por arriba ¿no? y a la derecha otro Grimmer voy a huir voy a huir no quiero que me dé la turra no tengo nada bueno para el Grimmer y se ha ido a que está mal así que vale por aquí se va ahora me espera hasta aquí a ver que me dice tu amigo parecía estar algo enfadado ha ido todo bien en las cloacas ¿qué vas a hacer ahora? te has cruzado con Camus el líder de gimnasio en las cloacas tal vez te vendría bien ir al gimnasio ponerte a prueba estoy seguro de que a través de los combates tu equipo Pokémon te entenderá cada vez más vale pensé que me ibas a decir algo más trascendental amiga vale vamos a intentar el gimnasio vamos a ir de primeras al gimnasio y a ver no tengo tampoco nada bueno contra el gimnasio porque están nivel 24 sí son tipo bicho no sé no sé vale Sidak igual se lo puede hacer decentemente mierda 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 no vamos a ir yendo y viniendo creo que voy a empezar con Sidak de primeras dejando a Koffing entonces gracias por visitar el centro sede de estadística me queda uno por buscar el sede de estadística cuál es esto compañía batalla no acuerdo cuál es la sede de estadística callejón muelle unidad esto qué es sede de centro estadística pues me falta sólo este no puedo entrar ahora qué pesadilla la virgen a ver qué me da vale yo pensé que esto ya había venido vamos a ver qué me dan en esto creo que ya están todos que no has probado el concurso inscripción ya no te queda ninguno es decir has ganado el concurso enhorabuena tu premio no es gran cosa pero por lo menos caramelo raro mira no lo voy a desperdiciar tiramos la casa por la ventana porque regalamos esta fantabulosa la bici vale 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 la bici no me no me va mucho tenía que haber ido con el zauri tío tenía que haber ido con el zauri a ver esto estás buscando seguro que puede no puedes más tanto para allá las calles esto es para ti agua fresca vale perfecto está decorado con cris crisalidas de insectos tienes que meterte en ellas para ir ascendiendo a través de los hilos que te conectarán tarde o tendrán debería conducirte a la líder vale entiendo que aquí no puedo meterme solo puedo meterme en esta vamos a luchar con todos mira ahí abajo hay otro vamos a luchar con todos que tengo que subir de nivelcito que está a nivel 24 ay y a quien tengo de primeras mierda es que este es también tipo planta vamos a meter a Koffing Koffing carga tóxica de Koffing sin duda hoja afilada no me hace gran cosa así que genial vale carga tóxica le matamos super eficaz nivel 20 me va a dar buenos puntitos este gym y no me he fijado vamos vamos a mantener vale el mismo genial carga tóxica el problema son los pps aquí le mato de una y solo le saco un nivel pues la líder le mato dos con Koffing con carga tóxica entonces vale vamos a hacer el cambio vamos a guardar pokemon mover vamos a poner a saida loco y vamos a ir abajo porque quiero enfrentarme a aquel de allí no puedo ir vale estupendo maravilloso si me meto por el lateral igual voy a otro lado no aquí no tengo nada que hacer amigo esa vaina loca que me me decoloca vale pues entonces el de abajo de todo también arlequín jack un combi 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 pues es también tipo volador no combi bicho volador vamos a hacerle una confusión no picadura a ver cuanto me saca tengo los restos espectacular que tenga los restos no me acordaba tío vale golpe roca es que me va a venir bien para el líder porque he visto uno de sus pokémon que es tipo roca pero nada vamos a hacerle confusión hasta hasta que se confunda y muera 43 ps me deja es que hidropulso no creo que le haga nada se confunde perfecto se encuentra confuso dulza aroma que perro me me curo me viene bien porque me curo me deja en 46 ps y otra confusión no se cuantos pokemon tiene no me he fijado saidak 148 cofín 148 más los restos me deja en 49 ps así que genial vale no me he fijado vamos a darle a seguir luchando vale pues vamos a sacar a coffin sacamos a coffin pero vamos carga tóxica y a ver si a la evolución también le mato de una no creo que lo mate de una ya este tiene más defensa tiene mejor stats disparo de mora me baja la velocidad no pasa nada iba a ser más lento igualmente creo yo y este me va a dar buenos puntitos creo yo se me ha fastidiado y no se cuando he cargado vale volvemos en cero coma cerramos programa lo abro otra vez lo abro otra vez no tío no empieces como ayer no empecemos como ayer pues nada me da a mí que esto va a ser por aquí hasta hoy porque no le da la gana no le da la gana esto de funcionar y cuando no le da la gana de funcionar me tilteo no sé por qué tiene que ser esto así pero funciona así había guardado dentro del gimnasio creo yo tío es que ¿por qué? ¿por qué no terminas de arrancar? pues nada hasta aquí Pokémon por hoy no le da la gana no le da la gana